Ya estamos en directo Vale, si Creo que si chavales, perfecto Perfecto, venga pues Vamos a empezar a jugar un poquito de minecraft Por aquí ya, voy a abrir esto y esto Ahí está Vale, espérate que lo coloco todo Vale Si yo que no lo tengo enchufado el casco Ah, sí Ok chavales, perfecto, perfecto Venga, esto ahí Vale, bien Creo que sí, que vamos a ir en directo Un saldito señor de Kiki Saldito Leandro Luego hay 221 Venga, vamos a jugar unas partillas de minecraft Ahora empezar ya con un hc runa Y a tope chavales Si lo empiezo un poquito antes Es porque no sé Me apetecía hacerlo ahora Y además como hay mucha gente Que no sabe de youtube Que lo hago aquí en twitch Pues... Pues... Está la puerta cerrada, perfecto Pues yo que sé Así la gente que cuando se resuba Que se resube a cabo de 15 minutos Que lo he terminado Que son las 7 y media Pues allá a las 9 y pico Se resube Y es cuando suelo empezarlos en youtube Viernes y sábado Que ahora ya no los empiezo O sea, ya no hago en viernes Pero eso La gente que no lo ve aquí en twitch Pues dirá Hoy solo hay un vídeo Voy a ver ahora a las 8 y las 9 Si se hace directo Y pum, se encontrará Que ya lo he hecho aquí en twitch Y ya estará resubido Así que venga Un saludito Leandro Un saludito Isaac 236 Patrick 7400 Me subo la silla aquí un poquito Vale, venga A ver Voy a escuchar Como va todo Vale, esto por aquí Ya estará resubido Así que venga Un saludito Leandro Un saludito Isaac 236 Patrick 7400 Me subo la silla aquí un poquito Vale, venga A ver Voy a escuchar Como va todo Vale He hecho una cosa He hecho una cosa Que me parece que Creo que está bien hecha Le he puesto He investigado ¿Qué he hecho aquí tío? Vale He investigado aquí en twitch Opciones Y me pone que hay una opción De disminuir el retraso O sea que Ahora si vosotros me comentáis Yo podré responderos Mucho más rápido Gracias a esa opción De reducir retraso No sé cómo Si, si Reducir retraso Me parece que es Y así podré responderos Mucho más rápido Y todo eso La verdad que no está Nada mal Esto A ver ¿De dónde lo pongo? Es que no me cabe Este monitor Es más pequeño Pero bueno Da igual Vale A ver Ahí está Perfecto Vale Chavales Pues vamos a empezar A jugar un poquito Por aquí Ya lo enciendo Tranquilos Y le damos Epicube Perfecto Venga Vale Voy a poner esto Más para la izquierda Que si no No veo del todo Los comentarios Ahí lo llevas Perfecto Vamos a poner Esta cancióncita Y que vayan ahí Aleatorio Sí Ok Vale pues venga Chavales Vamos a hacer Un eventillo ya Cuanta gente somos Uy Espérate tú Que no lo veo Si lo he puesto tan Hacia allá Ahora Perfecto No he avisado por youtube Haciendo un vídeo Pero me da igual Porque la verdad Es que si no Eso es mucha faena Y ya lo veis Lo he resubido Ya que lo resubo siempre Algún día me cansaré Cuando tengan muchos más seguidores En Twitch Pero de alguna manera Hay que crecer Así que venga Le vamos a dar cañita A un eventillo Ay que ya no tengo el host Y tengo que pedir el epic member No me acordaba Pues nada Ya tengo casi 25.000 subs Lo intentaré pedir por Twitter A algún administrador Pero bueno Vamos a jugar de estos Ahí está Que también es muy parecido Ahí voy a echar uno de calentamiento Y luego cuando ya se vaya uniendo más gente Porque ahora solo somos 7 Chavales Jugaré a Jugaré con vosotros Os diré el número y todo eso Por el chat Ya que hay Menos retraso Intentaré Ganar Una buena partida Así que venga Vale Ya somos 26 Perfectísimo Voy a cambiar el par de texturas Y voy a poner este Que sé que os gusta A todos Así que venga chavales Johnny juega en Batveon Un solito Patrick No sé si jugaré Hoy en Batveon La verdad Pero bueno Vale Esto así Vale Y todo perfecto ¿No? Y yo que me alegro Ahí está Off Perfectísimo Esto ya sabéis que Siempre se me asistea uno Y ahí para que den vueltas Los objetos Vale Venga Dos espectadores A mí me pone que 8 compi Un solito Agus Que dice por ahí Hola M M Coscaralaba 03 Un saludito Vale Venga chavales Vamos a darle caña Uf Nos ha tocado este bioma Ya os digo que a ver Si que puedo leer ahora un poco Los comentarios Mientras estoy Jugando el UHC En el PvE Pero Luego cuando vaya el PvP Pues Tendré que estar más atento De la partida Ya os digo Pero bueno Vale Esto por aquí Nos hacemos las herramientas De siempre Perfecto Ahí está Esto por aquí Ahí lo llevas Este Esto Esta semana Solo he subido un UHC run Que creo que fue el martes Porque ya sabéis que Dije que el lunes No pude grabarlo Y dije que os lo traería En martes Y por eso Vamos a echar hoy Como mínimo Dos UHC runs Chavales En este directo Para compensar Que más o menos Siempre suelo llevar Dos a la semana ¿Sabes? Pero Como solo he subido uno Que lo puedo subir mañana Pero que en domingo Ah no Vale Mañana sábado En sábado ya sabéis Que hago un vídeo Porque hago también directo Que normalmente suele ser De Call of Duty Y En esto Y en domingo No lo sube a hacer nunca Porque lo hago mañana lunes El UHC run Así que vamos a hacer En este directo Bastantes Para compensar Que solo he subido uno Pero bueno Vale Venga Ya os he dicho Que mínimo dos Aquí tenemos un montón De comida Y tenemos 17 De cuero Vale Esto por aquí Uy La doradita Madre mía Chavales Venga 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 Hay que tenerla a tope Y hay que jugar Súper concentrados Para ganar Todos los UHC runes Ok Esto por aquí Si que lo cogemos Ahí está Tenemos por aquí otra Y aquí otra Que no la habíamos visto Madre mía Chavales Perfecto Vale Tenemos ovejas Paro de matar Las vacas Y me voy a las ovejas ¿Cuál es el pack De resto en Canarias? Pues es ese de Que tenía yo ahí Míralo Este Es el de Halloween Que se lo dio No sé qué Sub Y me ha gustado bastante Lo descargué Vale Esto por aquí Perfecto Tenemos ahí un montón de caña Chavales Vale Cogemos por aquí Las manzanitas Uy vale La madera Perfecto Y aquí no había Ah no Había confundido La manzana Con una amapola No sé si es una amapola O no Pero bueno Una flor roja Vale Esto por ahí Más palitos Perfecto Y tenemos 33 de cuero Y tenemos por aquí Un montón de caña Hiro 10 Perfecto Vale Venga Tío Bájate Maldita velocidad Ahí está Perfecto Saltamos Cogemos todo esto Ojo cueva Vale Vale bien Chavales Saltamos por aquí Ahí lo llevas Cogemos más caña Por aquí Atrás no tengo Me parece Aunque bueno Si seguramente Continúa el lago Pues habrá Pero desde aquí No la veo Así que yo continúo Por aquí Que el desierto Es la clave La verdad Vale Ahí lo llevas Perfecto Voy a hacer una cosita Que no leo De todos los comentarios Simplemente Ahí está Leí ya la mitad Y ahora leo El mensaje entero Usas la resolución ¿Usas alguna resolución De Minecraft? Si uso Le pongo Está por defecto 854 por 480 O algo así Le pongo 1280 1920 por 1080 A ver 1280 por 720 O 1920 320 Por 1080 Vale Pues parece que Desierto Pero poca caña Así que bueno Vamos a continuar Ya sabéis Que no me rindo nunca Ojo Cachorra Que no me quiero caer Ahí hay más caña Perfecto Perfecto Vamos a darle Caña Vale Vale Ya está Creo que Ustras Hay bastante No sé si tendré suficiente Pero Vale Esto por aquí Ahí está Yo di Minecraft Pocket Edition No voy a jugar eso No sé si ¿Qué me estás diciendo? Creo que ha dicho Minecraft porque tiene unas secas Pero bueno Vale Oh que ya tenemos un montón Madre mía Pues nos vamos a la ravine No he pensado que ya tendría 68 Tengo Vale Esa está fuera de eso Bueno Además me da igual si está dentro Porque ya tengo suficiente Enséñala para tomar screen y ponerla Vale Ahora luego os la enseño No os preocupéis No me esperaba poder entrar por aquí Tenemos lápiz lazuli Tenemos aquí diamante El bloque tío Que no se coloca Me cago en Vale chaval Le subimos Madre mía Ha caído de arriba Uno que tomamos por aquí Tú montas todos los UHC run O los que Caso No entiendo Explícate mejor Por favor compi Ya que hay menos retraso Me habrás oído Nada Ya Vale A ver Esto fuera Perfecto Cogemos este pico Uno, dos Y tres de diamón Perfecto chavales Aquí había lápiz lazuli Ahí Por ahí Más diamante por ahí No Eh tío La estoy cagando chavales Vale Voy a coger este diamante Y luego Uff Y luego tranquilos que bajo Tranquilos que luego bajo Vale ahí está Esto por aquí Es que hay bastante ¿Sabes? Y no se puede desaprovechar esto Que luego Escasece Vale mira más por ahí Pero ese sí que ya lo dejo Madre mía Compañero Muere de críticos Desde que me dé Perfecto Tenemos por aquí Un poquito de oro chavales Al lateral porfa Ahí está Y uno más Arriba Si no está abajo Pues está arriba No era un bloque chavales Era una mesa de crafteo Que es lo mismo por debajo Vale Solo he cogido cuatro Ya que tenía Los árboles malos Pero no hay problema Porque Madre mía Qué cantidad de oro Bien 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 Vale Porque luego Si a lo mejor Voy sobrado Yo que sé Lo pico en el pvp O si tengo mala suerte Con los encantamientos O con los niveles O diamante Pues nada En el pvp Y si tengo buena suerte Salgo antes de que se termine el pvp Vale Venga chavales Hacemos así Perfecto Aquí solo uno Aquí pillamos más Vale Y lo llevas lateral Dime que sí Dime que sí Vale no Pues nada Hacemos así Y perfecto Ya me sobra ocho de oro Lul Madre mía Vale bien Vamos a pillar esto por aquí chavales Vámonos Dieciséis personas en directo De los wachets run Que juegas lo montas O los que ganas Ah que si subo todos los wachets No Yo a veces pierdo Algunos wachets run Que subo en lunes y eso Pero a ver Si no me he hecho ninguna kill El pvp ha sido así malo Pues nada No lo suelo subir Y hago otro Así que venga Pero normalmente Lo suelo ganar Con facilidad Siempre me suelen salir A la primera Vale chavales Un poquito de iron Que nunca viene mal Nos dejamos oro incluso Madre mía Nada por aquí Vale Me voy Aquí más oro LOL Ok Este agua está arriba del todo Subimos por aquí Cogemos flechas Vale Tenemos por aquí Más tiamon Que solo habrá uno Mala suerte Pero No problema No problema No Uff Vale Lápiz lazuli Que ya sabéis que siempre escasece Vale Bloques me quedan 64 Me los voy a guardar Por si las mosquies Y lápiz lazuli Por aquí Que siempre La primera mina que encuentro Siempre es De uno tío Vale Cogemos esto Ahí está Perfecto Y tenemos por aquí Un poquito de diamon Madre mía Perfecto Vale chavales Cogemos también aquí Un poco de De iron De iron Ahí lo llevas Madre mía Me he hinchado Y salimos por aquí Porque no me quiero quemar Perfecto Vale bien A ver Ahí hay oro Ahí hay diamante 25 de diamante No me hace falta subir Si encuentro más por aquí Que yo creo que sí La verdad Fíjate Fíjate Madre mía No se expande ¿No? Es que no Vale Uff Me voy rápido Por si acaso Que no tengo agua Bien chaval Vale Me escondo Oh Me da la flecha Para ello Le doy el hit Vamos Sí Muerto Perfecto Me han dado ahí No sé qué Me da igual Vale Voy a venir por aquí Luego voy por atrás Que seguro me he saltado algo 4 de obsidiana ya Vale Ahora vamos atrás Un momentito Vale Nada por aquí Nada por allá Vale Sí Aquí está el muro Mira Diamante Uy Vale A ver Creo que tengo suficiente Sí 46 Por aquí Mira Continúa la cueva Seguro Seguro Vale Diamante 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 Qué raro Que no haya diamante Siendo yo Que no haya diamante Detrás del muro Bueno da igual Vale Voy a hacerme un cubo Ahí está Hago esto ya de paso Chavales Ahí está Perfecto Y esto por aquí Vale Cojo este Y cojo Este Donde está Ahí Ya tengo dos cubos Así que perfecto Y ahora lo que voy a hacer Va a ser Venirme por aquí A ver qué hay Creo que no va a haber nada No lo sé No lo sé Vale Mira un poco de oro Que nunca viene mal Aunque me hacen falta Más manzanas Vale Pues nada Vamos por donde había Ido hasta un principio Pero no me he tirado Porque había una bajadita Necesitáis personas en directo Chavales Recordaros que si no me seguís Aquí en Twitch Pues que me sigáis Que se agradece un montón Y últimamente Estamos creciendo muy rápido Me parece O sea 334 somos ya Y empezamos a subir Así directo En plan A tope Hace nada Dos semanas O algo así Vale Perfecto Así que venga chavales Me gustaría llegar a los mil rápido Aquí está esto Vale Nada por aquí Me voy Perfecto Y nada por aquí Uy Que estaba súper escondido O yo estoy ciego Una de dos Vale Lateral Pues nada Como siempre Bien chavales Pero tranquilos Que por aquí continúa la cueva Tenemos más diamantes Que ahora ya tengo suficiente Y simplemente Pues por mira Ahí está Por la experiencia Vale Oro Ahí está Madre mía No sé por qué Pero sabía que iba a haber oro Vale Por lateral Perfecto Oh no 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 Esto es otra mena Chavales Mejor mejor Vale vale Salimos Nada por aquí Nada por allá Ok Vale mira Tenemos por aquí un zombie Espero que tenga no paz Ahí está Vale bien Uno por aquí Ahí está Tres 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 Es que si Dos solos No hay nunca Vale Ok pues nada chavales Vamos genial O sea tenemos nueve minutos Para encantarnos Y creo que nos va a dar tiempo A salir fuera a la superficie Y pillar manzanitas Además tenemos por aquí Incluso más oro Que lo vamos a pillar Vale Ahí lo llevas Y un poco de resto Mira que cachomenaca chaval Bueno no la puedo pillar entera Ok No problem No problem Me voy por aquí Vale me caigo Pues da igual Voy a coger esto Uno dos Y ya está Ok pues Vale A ver aquí Es que ahora no sé El sitio de volver Vale si si Es este que había bajado Ah pues Madre mía Perfecto chavales Encontramos cacho Cacho cueva O sea increíble No me esperaba que no Que esto fuera Otra cueva La verdad Fíjate cuánto oro Madre mía Mejor para mí Vale Lol que menaca Madre mía Flipas Ahí lo llevas Vámonos Uno más abajo Ahí está 21 niveles Increíble Y quedan 8 minutos Vale venga Ahí está Pillamos por aquí un poco más Mi récord de niveles Han sido 30 Pillando un nether entero Porque dije Va voy a hacer el récord Y fueron 30 y pico Creo que 32 o 33 Cuando sin grabar ni nada Bueno sí grabando Pero luego perdí la partida Uy la pizlazuli chavales Que se me olvidaba ya Madre de dios Vale venga Niveles gratis Ahí está Ojo que todavía hay otra mena Vale Perfecto Pues voy a encantar por aquí Porque hay de todo Vale Hacemos Así Perfecto He hecho un diamante De estos malos Pero sin querer Vale Las espadas Pero me falta Que las botas Y perfecto chavales Hacemos así Espérate Y así Ahí lo llevas Esto por aquí Vale pues Perfecto Tenemos Ahí está 22 libros Nos van a sobrar 4 No 3 3 Nos van a sobrar 3 Vale Ahí está Pillo 6 Esto lo vuelvo todo Y bien Vale chavales Pues mira 1, 2, 3 Justo aquí Que no hay Obsidiana Y vamos a tirar por aquí Todo lo que no necesitemos Creo que abajo no hay lava Así que no hay peligro De que se quemen Ni nada Vale Ahí Perfecto Nos ponemos a encantar ya Prote 2 Como siempre Ya sabéis No he hecho el truco De que me dijisteis vosotros De Aspecto ignio En la espada de Iron Pero da igual Fire Aspect Con knockback No tío Ay Que asco Bueno da igual Vale ahora nos sale Prote 2 Aquí 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 Oh punch punch Me lo quedo Y ahora se resetea Vale nada Vale prote 2 Venga tío Prote 2 Vale El casco ya lo tengo Otra espada Vale no Otro libro Que no lo hemos visto Protección 1 Perfecto Y ahora si que si Fire Aspect Vale Sharnes 2 con 12 Creo que me pide Va a darle cañita Yo ni porque no juegas En unos 7 Porque estoy en Epic Cup compañero Y es UHC Run Y el mejor El UHC Run Está aquí En este server Vale venga Nivel 12 Como ya os he dicho Otro tiempo de retraso Hay aquí en Twitch Pues ahora que le he dado A la pestañita Que os decía antes Hay como 15 segundos O 20 Y antes Había como en Youtube Un minuto y pico O un poquito menos 50 segundos Pero como le he dado A la pestañita De haber menos retraso Porque yo le he dicho Que son importantes Mis Vale nivel 14 Mis comentarios Dice Si son importantes Mucho tus comentarios Si quieres leerlos Activa esto Y lo he activado Vale 16 niveles Uff Y ahora Va con menos retraso Vale Pues nada Sabales 16 niveles Para un prote 2 A ver Lateral A ver Vale 5 minutos Esto por aquí Ahí está Pues nada Vamos a pillar los 16 Hacemos el prote 2 Y luego a lo mejor Nos pide 12 13 Y nos sale Fire Aspect Vale Nada por aquí Oye Reston 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 Ahí está Vale Ok Esto por aquí Bueno esto fuera Bonita chavales Perfecto ¿Por qué no pides Entrar a Squirrel Land 4? No sé La verdad O sea Sé que hacen una serie No sé que youtubers Exactamente Todos Pero No la he visto Nunca ningún vídeo Porque no me llama la atención Pero no sé Sé lo que es Es una serie survival Supongo Y se llama Survival Pero bueno Ya está Vale Nada por aquí Nada por allá Vale Bajamos Lol Me voy Esta fiesta Bien Vale Pues A ver que pillamos De niveles Ahora Bloque Vale chavales Pues mira Vamos a pillar a Iron Perfectísimo No estaría nada Por aquí un Nether Chaval Por aquí un Nether Sería lo mejor del mundo Lateral Ahí está Perfecto Nivel 15 Tenemos por aquí Reston Además tenemos también Un poquito de carbón Allá arriba Ahí está Nivel 16 Vale Venimos aquí rápido Y nos hacemos A ver que salía Un Breaking 3 logo Si sale Prote 3 con eso también Vale Aquí que salía Nada Metemos el libro con prote 2 ¿Y qué más? Vale Eso da igual Qué mala suerte Vale Protección Protección 1 Prote 2 Porfa Tío Qué mala suerte Tengo De verdad Vale Esto por aquí Esto por aquí Ahí está Vale A ver Tú Vale Power 2 Pero con aquí También me sale Power 2 Un Breaking Vale Tengo el libro De punch What the fuck Charnes 1 Smite Nada Prote 2 con 12 Perfect 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 Ahora pillaré aquí 12 Que creo que llego Ahí lo llevas Venga rápido Llega Ok Esto por aquí Y esto por aquí Chavales Prote 2 Aspecto ignio Dime que si Xarnes 2 Vale No Prote 2 otra vez Vale Nada Tengo libro Tengo libro de prote 1 Si Pues mira Encanto aquí Y ahora Fire Aspect Oh Me sale Vale Perfecto Con nivel 9 Chavales Tengo 3 minutos Y luego puedo hacer Incluso otro Otro afilado 2 Porque el afilado 2 Fire Aspect Con knockback Lo voy a tirar a la basura De verdad te lo digo Además que voy con un poquito De la El volumen del micro Lo graba Lo graba pixelados Dagar está muy bueno No sé quién más Se lagueó O es mi imaginación No A mí me va bien compi Vale Chavales 12 me pedía Sí ¿Por qué no pides Entra la subida What Qué susto tío Vale A ver Capiz lazuli Fire Aspect Con Charnes 2 Vale Diamante Perfecto Charnes 2 Charnes 2 Charnes 2 Jope tío Vale Un breaking Y ahora sí que sí ¿No? Otro Fire Aspect De really Charnes 2 Con el Fire Aspect Vale no Pues 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 Nada Pues nada Vale Venga Cuando no me sale Un Charnes Vale Pues pillo un Charnes Ok Vale Otro Charnes El lápiz lazuli Tío Que no llego a cogerlo Me quedan 6 Vale Otro Charnes Perfecto Chavales Lo tenemos Lo tenemos Charnes 1 Con Charnes 1 Tío quédate ahí Charnes 3 Perfecto Que nos pide 4 Ahí está Vámonos Y voy a hacer la pechera Prote 3 también Que creo que me da tiempo Un poco de sobra De sobra Porque aquí hay mucho nivel Que se va a terminar ¿Sabes? Pero bueno Da igual Vale nivel 4 Ahí está Mi Charnes 3 Y tengo 2 Fire Aspects Tengo 2 Fire Aspects Vale Pillamos por aquí Esto chavales Creo que llego a 5 No tío Mira lo que me he quedado Y así 7 Vale Pues el Fire Aspects Hay que colocarlo primero ¿No? Correcto Ok Vale Venga Para buscar niveles A ver si por aquí Hay un poco de reston Por allá abajo Vale Pues nada chavales A ver dónde vamos Eh Se ha buqueado la lava Tenemos por aquí Nada Vale Pues nada Vamos a volver para atrás Bueno Esto sí que me vale la pena Que a ver Me pide 6 ¿Sabes? Pues Al final con esto Voy a llegar Vale Y ahí está Perfecto Hacemos así Fire Aspects primero Claramente Tenemos Charnes 3 Fire Aspects Charnes 2 Fire Aspects Knockback fuera Y otro Fire Aspects fuera ¿Sabes? Madre mía Si voy sobrado Madre mía Vale Lo he cogido Si no el yunque Vale No What? Ah sí que lo he cogido Vale chavales Pues mira Dos niveles Para el protetor En pantalón Vale Que A ver Por dónde lo cogemos Uy Por aquí me parece Que no hay nada Se termina Vale Ay 9 segundos No puede ser Vale Piedra base No Venga Un poco de reston Vale Y ya uno Vale El arco de push También lo podría hacer La verdad Vale He tirado el yunque Sin querer Chavales Toma 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 Come Come Pero que te reviento Compi Ahí está Pero tú no tienes Ahora El cubo de agua Ah que tiene otro Baño de caída Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Te mueres Es pa mío Ahí está GG Compañero Vale bien Otro protetor En pechera Chaval Vale Comemos Quiero ver Ese pantalón Que tenía Este hombre LOL Lo habéis visto Ahí ese cañazo Ahí está El daño de caída Que doble hit Madre mía Que doble hit Compañero Que pasa Tú tienes Fire aspect No Madre mía Te reviento Te reviento Te reviento Madre mía La armadura De este hombre Compañero No me parece Que estás más muerto Que muertín Esa caña Esa caña Madre mía GG Mis manzanas Pasa Pasa Déjame pasar Muralla Ahí está Me voy Vale bien Bien chavales Bien Vale Prote 2 Prote 2 Prote 3 En pechera Charnes 3 Fire aspect Knockback Unbreaking Bien Uy que tenemos Manzanas de sobra Madre mía El bicho Ahí lo llevas Que justas No esto fuera Prote 2 aquí Prote 2 yo también Perfecto Esto por aquí Fuera 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 Prote 3 Que me lo guardo Que no se lo quede Ni Dios eso Vale Cojo Me cago en Perfecto Aquí que hay nada Se ha quedado ahí algo Vale 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 Las botas del Prote 3 En pantalón Que me ha dado Yo creo que también eran No podría ser Que ese hombre fuera Full Prote 3 Porque esa pechera Es de ese hombre El pantalón que me ha quedado Prote 3 También es de ese hombre Las botas no las he mirado Pero a ver No creo No creo No chavales No creo la verdad Vale a ver Nivelitos Nivelitos Venir aquí Venir aquí Que me quiero hacer Mi arco punch Usted si sube poco Vale Pues nada A buscar alguna Mina o algo así Y de paso Matamos jugadores Vale Quedan 7 26 personas en directo Chavales Dejando Dejando Me gusta Pero si lo estáis viendo Desde Youtube Por favor Dejadlo Que me agradecerá un montón Que petáramos de directo A likes Porque está siendo Un UHC run Muy pero que muy bueno Y que si no Y que me sigáis Tiraste botas Prote 3 No me troles Compañero Y que si no me seguís Aquí en Twitch Que me sigáis Chavales Porque estamos creciendo Últimamente mucho 334 No voy a actualizar Hasta el final del directo Y quiero que me sorprendáis A ver cuánta gente Me ha podido seguir En este directo Sin avisar por Youtube Vale venga No encuentro Cubecitas Ni tampoco jugadores Vale allí Eso que hay Graba a lo mejor Vale Comemos Perfecto Es que quiero Mi arco de punch Tío Vale bien Ahí está Ok Chavales Tienes que quedarte En un bloque En el que te queda En el que te queda Medio cuerpo arriba Y medio cuerpo fuera Porque si no No te deja Picar rápido Vale Esto cuánto me pedirá 8 No Aquí va No me lo guardo Vale Esto por aquí Y esto por aquí Ahí está Me pedía solo 2 What Vale 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 No hay problema Y tenemos ahora Un libro de prote 1 Que no me sirve para nada Pues chavales A buscar gente Que tenemos Lo más chetado del mundo O sea un Sharnes 3 Fire Aspect Yo creo que es bastante ya bueno No hace falta que sea Sharnes 4 Menos si voy con dos piezas De prote 3 Pero que si fuera Sharnes 4 Reventaría Vale me lo dicen Dos personas que tiré Por R3 en botas Bueno da igual Ya no se puede recoger Pido mis disculpas Vale Vale Por aquí no hay nadie Pues nada chavales A ver si Los encontramos Vale Por aquí hay bloques Y creo que los bloques Van hacia allá O hacia aquí Creo que hacia allá Hacia allá Hacia allá porque hacia aquí Estaba un poco el muro Vale pues nada ¿Cuántos quedan? Cuatro tío ¿Qué me estáis contando? Que quedan cuatro ¿What? Vale mira Ahí hay uno Vale venga Aquí tenemos uno ¿Cómo hacer comandos? Y poner comandos en Twitch Es lo importante en Twitch Vale Es que me estabais diciendo mucho Es que puedo hacer cosas Y no sé qué Pues lo buscaré en YouTube Y cómo hacer comandos Y eso Así que venga chavales Vale Que tengo dos piezas De prote 3 compi Y mira Arco de punch Ahí está Perfecto Uy el agua Que casi te la quito Bueno da igual Porque tiene mucho al lado Vale No tendrás knockback Por si las moscas Estás muerto Estás muerto Porque si no te secas El fire aspect Me va a hacer que llegue antes a ti Por el tick que te da De daño Uy esos cañazos Que los fallas Y el fire aspect te mata Vámonos chavales Madre mía La clave ha sido Saltarle por arriba Vale prote 1 Fuera Fuera Pobre 1 Prote 1 Pobrecito Iván muy pobre Vale chavales Otro prote 1 Lolo Y aquí tenemos Un sharnes 2 Vale What Ay compañero I'm sorry I'm sorry Ay no te vayas Se va a poner a comer manzana Pero creo que de un hit Vale le quito dos corazones Y un power 2 Quítate Pesado y no le doy Mírala Uff Ahí está Comemos ¿Qué te tomas compi? Fuerza No creo la verdad Porque no te han salido Las partículas Vamos como te reviento Doble hit ahí Casi triple Vale que se tome Todo lo que quiera Pero yo me voy a Hacer mi kill Vale chavales Te has escapado tío Y este me sigue No Se ha escapado Jope tío A ver si lo encontramos Se ha ido por aquí seguro Pues nada Míralo 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 Estaba ahí No lo sé No lo sé Pero creo que sí Venga chavales Vamos a ir a por ellos Necesitas nightbot Comandos y moderadores Ya lo buscaré Eh tío Que quedamos yo y dos más El que ha abandonado En el agua Vale Míralo Que es este Y el otro Que se ha puesto bajo tierra Vale venga Lo que sí que noto Y me gusta mucho Tío Es que aquí en Twitch Tengo menos Sí sí Ponte las delante de la cara Muy bien compi Tengo menos 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 lag Y la verdad Que me gusta más Vale venga Hit por ahí Te quemas No vengas al agua Venga que te saco para afuera Madre mía Como te reviento Sí sí Come come Delante de mi cara Que mira Ahí está No me da tiempo a ir Porque luego En el agua Me costaría mucho volver Y me gustaría matar Este que está por aquí Debajo del agua No debajo tierra Bueno pues nada Ya saldrá Eh tú coloca bloques Es muy difícil Hacer así fast bridge Vale Así mejor Ah es que como Hay velocidad Ah no no hay velocidad Que cojón Ah es que no me deja Construir torres Ah pues sí que puedo Mira 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 Vale ahí no me deja Y waterdrop Vale a ver Comemos Pues no tío Es que lo he dejado A medio corazón No a uno A uno Fallo las flechas Porque me venía ese tío Por la espalda Y se ha puesto A campear Bajo tierra Vale Míralo el tag Chaval Lo he visto el tag A través de mi Mi esto azul Vale Míralo Está ahí Vale Sin golpes Que no me dé Ningún golpe Y Ay no tío Que te voy a terminar Bueno chavales Partidaza Que nos marcamos Ahora os enseño Lo que me pedíais De mi resolución Ni eso Aunque lo tenéis Todo En En esto Como se llama En el vídeo Que hice De explicación Sobre todas Mis configuraciones Que lo debería Dejar abajo En la descripción Que lo haré Pero bueno Yo os lo voy a enseñar Igual Como os lo puedo enseñar Vale Vale Ya no sé Cómo hacerlo Vale Voy a hacerlo Chavales Segundo Vale No veis El minecraft O sea El minecraft No O sea Me refiero Que no veis El launcher Un segundito A lo mejor Creo que ahora Si que lo podéis ver Venga tú Si está Está posicionado Para que Grabes el launcher Tío Y no el minecraft No el launcher De minecraft Ahí está Vale Pues fijaros Esto es Aquí lo tenéis Lo tengo así Aquí tengo 12 Que es la RAM Me parece Que como mi ordenador Es muy bueno Pues eso Esta resolución Gasto Y el El perfil LiveMod18 Así que venga Le vamos a dar A ver Ahora le vamos a dar A Minecraft LiveMod18 Y no al launcher Ahí está Vale Lo había puesto sin querer Minecraft por encima de la cam Y se me había ido Ven chavales A ver que me comentáis Por aquí ¿Vas a jugar Voche de una hora? No compañero Esto por aquí Perfecto Ya lo sé Que me tengo que activar El El nightbot Pero no me digáis Todo el rato Eso hombre Cometadme cualquier otra cosa Vale A ver Esto por aquí Vale Vamos a echar Un fight club Y después del fight club Chavales Me apetece Después del fight club Echaremos Otro HC run No os preocupéis Vale Venga Otro HC run Claro compañero Vainmigue ¿Vas a jugar Red Wars? No lo sé compañero A lo mejor un poco de Skyward Sigue en Cubecraft Estoy a Dos hits Y él Va a recuperar la vida Ahí está Me hubiera dado Doble hit Y me hace el lío GG compi Vale A ver Esto por aquí Vale No tío Lo he pillado sin querer Porque pensaba Claro He visto la segunda línea Que ponía protección Pero es que Claro O sea que era la primera Y no En la primera No ponía protección Sino protección Contra proyectiles Charnes Perfecto Y ahora prote Ok Vale chavales Más niveles Creo que con uno me basta Vale No me pide dos Y además sale un breaking Joder Otra botella Vale Ahí está Prote dos por aquí Ok Y prote dos por aquí Ay He malgastado un libro Porque pensaba que tenía prote otra vez en el casco Pero claro Si tú juntas protección contra proyectiles Y un libro de protección Los niveles que te gastas a la basura Vale Vale pues nada Un fallito Vale chavales Esto por aquí Perfecto Mítico Y tenemos pobre Unes charnes Dos Y una pieza de prote uno Una de prote dos Una sin encantar Y la otra Proyectiles El directo ha empezado hace media horita No llega Creo Ah no Si que llega Así que nada chavales Que haces en directo a esta hora Que pasa Ah Santi Ah es un poco pronto Ya lo sé compi Pero es que claro Si se resuelve a Youtube A la hora que empieza el directo Youtube Que más o menos lo suelo empezar siempre más tarde Pero bueno eso Vale Comemos Uy 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 Casi le ha hecho lanzar la flecha Uy Toma esa Cómetela Pero quieres comértela Es así Ahí está Otra Vale Montanda chavales Ahí está Compañero Si si Dispara todo lo que quieras Te reviento Que tengo por aquí GG Compañero Vale bien Le he hecho el lío Vale A ver No me he dejado nada Aquí tengo mis flechillas falladas Power 2 Prote 1 Prote 2 Madre mía Con este hombre Nos acabamos de ahorrar Un montón de niveles Gracias compi Vale Y además tengo dos niveles Que me puedo hacer Prote 2 en pantalón Ahí está Y ahora me tiro los míos Ahí lo llevas Y me hago Prote 3 Y además llego a nivel 2 No No pero casi Me he quedado ahí A A nada Vale power por aquí Que va afuera Y eso también Y por aquí flechillas Venga chavales Vámonos que podemos ganar ¿Hace cuánto empezó? Pues hace media hora Compañero Ahora llegamos a otro WHS run Éramos 374 Sí vale Lo ponen ahí A ver cuántos somos Al final del directo De seguidores aquí En Twitch chavales Vale Tenemos aquí a Nuestro compi Uh vale Que nos quieren trolear aquí Compañero Falla 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 No No Uff chaval Me da Me da Me cago en Todos tus muertos Bueno nada A ver Que más fuerte tío Pues nada O sea yo quería Que lanzar la flecha Y esquivarla así para el lado Como se hace siempre En PvP Pero resulta que Al dármela a la flecha Y esquivarla Bueno esquivarla No esquivarla Pero moverme Me tira al vacío Porque estaba en el aire Pero bueno lo que os digo Echamos un Fight Club ahí Yo que sé Para calentar y eso Pero Ahora echamos un WHS run Chavales Que vamos a entrar en el 282 283 Y lo voy a decir Por aquí Vale 283 UHC Run Vale Ahí está Bien pues A ver Perfecto Mira ya se ha metido Es anti duke Rabio ¿De cuántas megas es tu internet? 30 de bajada Y uno de subida ¿Cuándo durará el directo O hasta qué hora? Son las 8 Hasta las 9 y pico Compañero Bueno son las 8 Pues dentro de una hora y pico Johnny ¿Por qué no juegas seren ¿Qué es eso de disparar con el arco? Y solo hay una flecha ¿No? Creo que sí Mientras se llena Pues voy contestando comentarios Aquí a tope Vale Voy a ver qué tal Voy a ver qué tal Si la encuentro Claro No sé cómo te llaman Pumnebula en el Twitter La verdad Aunque creo que lo he leído Y me has dicho Aquí está No sé qué No sé cuánto Pero como tengo tanta gente No sé si está muy abajo Arriba del todo Pero bueno Eso me mala suerte ¿Cuántos quedan? Somos 28 Vale 15 segundos Vale Voy a enviar un tip Ahí está En Minecraft Twitch Y paso el enlace Para hacer ahí un poquito Que la gente no me tenga que buscar Para los vagos Perfecto Vale chavales Le damos Madre mía Perfecto Uy este bioma Lolo lolo Tengo youtuber en cubia Pues sí No estaría mal Aunque bueno No juego mucho Y me da totalmente igual La verdad Vale La primera dorada Ahí está Perfecto Madre está por aquí Que solo me cae en 5 Como no Los otros se quedan por ahí perdidos Ok chavales Venga dos aquí Ahí lo llevas Perfecto Después de este WHC run A lo mejor juego un poquito De Skyworks Y a lo mejor luego hago otro WHC run Que ya sé que os gustan mucho Vale A ver que está pasando Ok Bien chavales No me echo pala Porque a ver Nunca la utilizo Y la verdad me da igual Pero bueno Venga vamos a desforestar Todo esto Madre mía chavales Que aquí Calas uno Y a veces se dan A nuestra luz de al lado Increíble Venga venga A ver cuántas manzanas hemos cogido Vale Y esto A ver si caen más doradas Tío no estaría nada Pero que nada mal Ok Ahora tengo 10 Antes he ido a la mina con 5 Y ahora iré con 20 y pico Chaval 20 Vale más madera 21 Ahí está Cogemos eso Y creo que ya está A no ser que por aquí Escondiditas Vale Pues no ha caído ninguna más dorada Perfecto Hacemos así Perfecto Mesas de crafteo Más mesas de crafteo Y ahí está Vale Esto fuera Esto por aquí en palos Ahí lo llevas Vale Pues venga Ahí lo llevas un montón de bloques Ya así puedo gastar Todos los que quiera Puedo estar poniendo Los bloques 10 minutos Que no se van a gastar Bueno Creo que sí Vale A ver Caña Nada Vale nada Tampoco Así que nada Si por el camino Nos encontramos animales Perfecto también Porque mataríamos dos pájaros De un tiro Vale Subimos Perfecto Ahí lo llevas Perfecto Vale Tío no hay nada Buena suerte Madre mía Venga Venga Yo voy a salir en rango Youtuber en cube Pero ya te he dicho compañero Que me da totalmente igual La verdad Ojo uno A lo mejor hago una o dos partidas De ajos Ya que me lo estáis pidiendo mucho A lo mejor es el mismo tío Spameándolo Pero bueno Pero eso sí Skywars me parece que sí Que voy a hacer una partida También O varias Vale a ver Nada por aquí Vacas Como siempre Vacas Me cago en Vale chavales Simplemente voy a matar Para poder sprintar Y no quedarme sin comida Vale Ahí está Y voy y lo tiro Es que soy tonto Bueno no da igual Vale Venga Subimos A ver si por aquí Hay algo de caña Vale Tampoco Yo creo que ha pasado Algún jugador O algo por aquí A cogerla ya Porque no puede ser tío O a lo mejor es el bioma Claro Ya te compro rango En Epic Ya tengo rango En Epic El más caro Compañero de Epic Bip Vale Comemos Vale chavales Nada ¿Alguna vez has salido a la calle Y no te has encontrado En el sub Johnny? Hombre A ver No No Porque a ver Si que me he encontrado Muchos suscriptores En la calle Pero tú me preguntas Si he salido a la calle Y no me he encontrado Con nadie Pero si que me he encontrado Vale Este árbol Es enorme Y además es de roble Chavales Ah vale Pues no Era uno de los pequeños Vale Bien Nuestros primeros Stacks Tokens Tokens de iron De No Eso sería con los minerales Bueno da igual Tokens de caña Yo lo digo así Porque puedo Vale venga Ahí está Vale No te caigas Ay Madre mía Ah si Aquí si Vale Y aquí también Ok chavales Pues venga Vale A ver Oh más oro Vamos a cogerlo Ok Ahí está Solo uno Vale Venga que no hay caña Tío Uy Y además tampoco hay animales No lo entiendo Bueno da igual ¿Dónde crees que es mejor Dante o Nestorio? Sinceramente Dante A ver Está más alto en build Toches de Batrion Desgraciado ¿Qué haces? Oh mi caña Ay Vale Y yo creo que es un poco mejor Pero a ver Nestorio también es muy bueno Y eso Ah Ah que me quiere dar caña compañero Ersup Ay diamante Mira me va a dar tres Ahí está Gracias Vale venga Esto Uy caña 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 Que no nos la quite Venga venga Vale no lo ha visto Perfecto Un libro What Encantado Sarnes Bien 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 Bueno Podría haber sido peor Podría haber sido Protección Ah no Perdición de los antropodos Eh nada por aquí Vale nada por allá Pues nada Chavales A buscar más caña Porque solo tenemos 34 Y eso no puede ser Y además antes En el minuto 17 Vale panzana Perfecto En el minuto 17 Ya teníamos casi toda la caña Joder compañero Me lo estás quitando todo Y además de tener Uy ovejas Perfecto Y además de tener toda la caña Ya teníamos también todo el cuero Aquí lo voy a conseguir Pero bueno Ahí está 12 8 de hilo Perfecto Comida A ver si encontramos Es como manzana Es pobrecito A ver si encontramos más ovejas Vale más caña Uy no 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 Me ha ganado Me ha ganado Vale no va a matar ovejas Va a matar vacas Mejor dicho Vale mira Primero la caña Sabéis Los vejas Corre que me hace falta Un poco más de cuero Suscriptor este Que me lo va a quitar Ahí está Perfecto 26 4 Fuera 50 de caña Que me hace falta Un poquito más Venga chavales Rapidito De que parte de España Reyes Y si Y ya te sigo En Twitter Pero lo uso muy poco No pues nada Con que me sigas Ahí está el número Vale venga chavales Comemos Ok Perfecto Ahí está Vale más pantanos Ah soy de la parte De Valencia De España En Castellón A ver nada Por aquí Nada por allá Perfecto Perfecto Bueno chavales Vamos a buscar más caña Oh Un pantano Que está vacío de caña Tío Que cojones No lo entiendo Ah que hay bloques Claro Todo me coincide Ahora Es que Me hace falta Simplemente un poco más Tío Un poco más Un poco más de caña Tío Que tengo 50 Pues nada Hasta el minuto 12 Que no entraremos en cueva Un pantano Tío Este Supone que está petadísimo Además de que en UHC run Aumentan la probabilidad Y parece que el tío Desde que tenía yo los bloques Ha colocado Ah yo que sé Ha cogido Tres stacks de caña Madre mía ¿Qué youtubers te gustaría conocer? Pues ahora mismo No creo que A ver Es que a mí Conocernos me da igual Yo no soy ahí un super fanboy Y ya está A mí simplemente me gusta el contenido Y aprender de cómo juegan Y el contenido A veces también algunos Porque comentan muy bien Y está guapo Pero ya está Simplemente No es en plan Oh Aunque subas ahí Yo que sé Te desnudes Te voy a mirar Aunque Aunque no sé Aunque Aunque subas Hello Kitty Aunque suba Aunque juega Aunque Mira es una película de Barbie Te voy a mirar No Yo lo miro por lo que Él hace Y me gusta a mí Pero me parece que A ver Conocer a nadie No me gustaría Verdad Me da igual O sea Si me lo encuentro Mira conocí a stacks Que me lo encontré En En esto En ¿Cómo se llama tío? En la salera de Castellón Dentro comercial En el Pull&Bear Estaba allí comprando Y dije Ostras tú Lo vi de espaldas Tú no eres Fran Y nos saludamos Y eso Y ya está Vale a ver Comemos Porque él es de Un pueblo de Cercanía de Castellón También Y eso Nos coincidimos ahí Que iba a comprar Y él también ¿Cuáles son los requisitos? No tengo cubo de agua ¿Requisitos de qué? No empezaste a jugar a Minecraft El Abril del 2015 15 15 Pero bueno Se me da bien Se me da bien el PVP Más o menos Y eso Vale Nada más por aquí Vale Tenemos esto Ok chavales Tenemos por aquí 1, 2 Y 4, 4, 4 Mira por el lateral Vale Nada Pues a ver ¿Qué hacemos? ¿Oro? Vale sí Pero está muy lejos Tío Ah De paso Cogería el cubo de agua Pero no tengo iron Así que lo voy a pillar Y creo que no voy a ir A subir Me da pereza Tío No tengo Cubo de agua Me cago en Vale Ahí está Perfecto ¿Qué haces tú aquí? Compañero Muerte Bien Vale Por aquí se baja mejor Y primero Me gustaría Investigar por aquí Ahí lo llevas Perfecto Como siempre por el lateral Que no lo cojo Ahí está Tenía uno de obsidina Vamos a tener aquí dos Tres Ahí está Y nada Pues a ver ¿Qué hacemos? Uff Perfecto Vale bien Venga chavales Cogemos por aquí 1, 2 Y vale Nada más Mala fuerte Vale Tenemos por aquí Un señor creeper A ver si el esqueleto Ahí está El esqueleto Le da al creeper O algo así Me parece Haber visto La araña tío Ostras Toda esta fiesta Madre de Dios Vaya todas las flechas Y el esqueleto Perfecto Voy a tener que abandonar Ese oro Chavales A ver Nada Nada Vale vale Nada Pues nada Un libro de lectura De castellano Que nos hicieron leer A nosotros En cuarto de la ESO No sé por qué Bueno Me ha venido el pensamiento Vale a ver Por aquí se venía Yo estoy seguro Tío Donde estaba lo de Que he dicho Que ahora iría por ahí Ah míralo Por aquí ¿No? Dime que sí Dime que sí Dime que sí Ojo más por el lateral Otra mena Otra mena Claro que sí Porque seis en el lateral Tres y tres en el lateral No suele haber casi nunca Pero bueno Vale Esto sí que hay en el lateral Así que lo voy a coger Y vale Había tres Ostras Para salir de aquí Vale Si tengo pensado Hacer alguna serie Survival Así original Y guapa Ya hice una Hace tiempo En el canal Que se llamó Galaxy Yo ni me pare Y no me iba No me iba Lo siento chavales Pero yo no estoy hecho Para eso No me iba No tengo ideas No sé construir No me gusta el survival Lo siento la verdad Pero bueno Vale venga Hacemos por aquí esto Uno Dos Nada Ok Vale Ahí lo llevas chavales Perfecto Y tengo por aquí Nada Voy a salir Voy a coger más de esto Johnny ¿A qué país te gustaría ir? Fui a Italia En final de curso De cuarto de eso Y ¿A qué me gustaría ir? Pues A ninguno más La verdad O sea Yo no sé para qué Puede sí que estar A ver Estar guapo y eso Pero Ir a otros países Y conocer Pero por ahora No me llama nada De ir a ningún otro país Bueno sí A España No vale Vale Vamos a coger Por aquí Tres de esto Tenemos más oro Vale Tenemos más oro Por aquí Ahí lo llevas Vale chavales Uno Y nada más Lateral Aunque no lo he revisado Muy bien Pero bueno Da igual Eh Más oro Perfecto Ay diamantito Que sano Bien 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 Abajo Arriba No Tengo 24 Y 60 De oro Ok Ok Not bad Ahora a ver Si por aquí Hay más Ahí está Un poco más de oro Perfecto Vale chavales A ver Me voy a crastear Por aquí Esto El full diamond Más o menos Ya de ya Porque Pues a ver No el full diamond Porque me guardo esto Para una espada Bueno no Verdad Para qué Porque todavía No tengo para la mesa Sabes Y si no encuentro más diamant Que pasa Vale Cogemos por aquí Lápiz lazuli Ok Oh lateral Ya me iba Así que lo encuentro ahora Vale Nada por aquí Me voy Ok Vale A ver Comemos Miren cuánto pesas Pero por qué Quiere saber mi peso Peso de 60 y pico Kilos o algo así Y mido 70 1.70 O algo así Y Coeficiente de Índice de masa corporal O algo así Pues Veintipico Veintibajo Creo Oh ¿Qué hago aquí En este bioma loco? Vale Vale A ver esto fuera Vale Me voy Nada Nada Vale Me hace falta Más diamant Así que En busca de ello Chavales Por aquí Por aquí Voy a mirar Lápiz Perfecto Así que vamos a cogerlo Ahora vendrá Este señor Zombie Tenemos también Un señor esqueleto Que hay que matarlo Mucho antes Porque ya veis Que los zombies Vale Falla la flecha Están mucho más empanados Ay pero muerte de caída Vale Bien Madre mía Oh Qué cantidad de oro Chavales Qué cantidad de oro Más enorme Vale Venga Eh Había más oro Vale no Más iron Y mira Y mira si había más Por allá Tío Qué barbaridad Chavales O sea Lol Ya sé qué ponerle Título de este Directo a Vale Cinco minutos Tiempo de sobra Eh Qué título ponerle Cuando lo suba a youtube Los UHC runs No Los UHC runs Más épicos De mi vida Bueno Más guapos No sé cómo llamarlo Bueno da igual Eh No 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 Ostras Vale Comemos Ok Vamos a subir Ahí lo llevas Tranquilos que tengo Madera de sobra Perfecto Ahora pongo la música Que creo que se ha parado Es una canción Que está buqueada Y hay que Oh diamante Y hay que poner Ahí está Ahí suena Bien Nada por aquí Me voy Lateral 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 Solo hay uno Pero por qué me caigo Qué cojones Tío Si no he soltado el shifting Ay Vale Ahí están además Dime que no le doy al bloque Perfecto Ok venga Aquí tenemos más oro Y más lápiz lazuli Y más oro Y más oro Madre mía Perfecto 1, 2 Madre mía Qué barbaridad Vamos a llevar más de 15 gapples En serio Vamos a llevar más de 15 Malditas gapples Vale bien Niveles gratis 21 niveles Lol Qué barbaridad Vale Ahí está Ojo que por aquí tenemos más niveles Perfectísimo Tengo 37 de Ostras tú No Johnny tira Este El de 16 Vale Esto fuera también Ahí está Perfecto Y perfecto Tengo además 11 botellas de experiencia Y si me encuentro un Nether y un cofre con botellas Ya tendría 20 y pico ¿Ves? Porque en el cofre Suelen haber entre 5 y 15 más o menos Nunca me han dado más Ni nunca me han dado menos Pero bueno Eso vale A ver Creo que aquí Muy buena zona para encantar Uf Bueno Sí, sí Mira Aquí hay bastante Vale va Vamos a encantar aquí chavales Además quedan 4 minutos Vale Eh Hacemos así Ahí lo llevas Me sobran 6 Tengo casi 15 Madre mía Espadas de Iron Me estás vacilando Yo pensaba que había cogido mucho más diamante Vale Esto no puede ser Esto no puede ser Posible Bueno Si había la suerte X-Ray Pero no Vale chavales A ver Espadas de Iron Me da igual Y probamos el truco que me estabais diciendo Ok Esto por aquí Esto por aquí Esto fuera Esto Ahí Y allá Vale Perfecto Espérate Primero hago la mesa Ahí lo llevas Y hacemos por aquí Ahí lo llevas Me da igual que haga 7 Vale Así me decís vosotros Así Quitamos este bloque Quitamos la mesa de crafteo Para que no haya nada alrededor No vaya a ser que luego me pongáis Esas cosas y no salga Vale Eh ¿Qué tengo que hacer? Ahí está Y me guardo 31 justitos Porque son lo que me ocupa El Yunque Ahí lo llevas Sí ¿What? Me sale ¿Qué? Uy Seis los amos chavales Al nivel 1 Con un breaking No está mal Madre mía Perfecto Y ahora charnes 2 Aquí Otro fire aspect Vale No lo cojo No lo cojo A ver A ver Prote 2 Prote 2 Prote 2 La proyectil es 3 Ahí está Prote 2 Vale Charnes 2 Sin nada Porfa Ok Prote 2 en el segundo nivel Vale Nada Charnes 2 Otro fire aspect Madre mía Eh Punch Vale Nada No lo cojo de momento Ahí está Prote 2 Prote 1 Que lo cogeré ahora Si no sale nada Vale Pues si sale charnes 2 Pues cojo charnes 2 Claramente Vale A ver Pico 1 Tengo 10 niveles Que No Esto no es que es de piedra Sin nada Porfa Sin knockback Vale Un breaking 1 Tendré un breaking 2 Tengo un libro también De charnes 1 Así que Eh Como lo hacemos Vale 1 minuto 45 No tengo tiempo Ni de fly De hacer charnes 4 Así que nada chavales Pillamos nivelitos por aquí Porque ahora Creo que nos encantamos El arco Y la caña Y luego el libro Y luego en el yunque ya Vale Venga A ver si me sale power 2 En el arco Con 11 12 O 13 O 14 Por ahí Más o menos A veces pide 16 Así que Voy a pillar mínimo 13 Vale Venga chavales Ok Están discutiendo por ahí Por el chat Dos personas No sé Dímelo la cara Tú hijo ID 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 IDP Vale Vale Ahí está Que sale Nada Sale un prote Pero no lo voy a coger Ahí está Perfecto Ué Tú What happened Ahí lo llevas Perfecto Y hacemos por aquí Esto que sale Power 2 Vale Punch Power 2 Tío Punch con power 2 Vale Nada Y un breaking Y ahora prote 2 Prote 2 Y me hago prote 3 Power 1 Ahí lo llevas Y me haré otro arco Power Perfecto Perfecto Chavales Ahí está Power 1 Punch Y ahora Power 2 Punch Que me cuesta 3 Nivelitos 24 segundos Venga Venga Espabila Ahí está Y rápidamente a pillar niveles Con el tiempo que tengo Porque las espadas me van a costar Ser unos 2 3 niveles Mínimo Y luego el fire aspect me va a costar Como 6 o algo así Pues na chavales Sharnes O Sharnes 3 a secas Vale Las botas que he hecho con mi vida Tío Madre de Dios Vale Sharnes 2 Con Sharnes 2 Un breaking Así mejor Ahí está Me cuesta 3 Y ahora nos pedirá Mucho Porque además También tenemos Un Un de esto ¿Cómo se llama? Vale Esto me lo pongo ahí Como secundaria También tenemos Un breaking 2 ¿Sabes? Para craftear Pero bueno Da igual Vale Esto por aquí Perfecto Que tenía más botellitas Tío Que estoy empanado Ahí no llego a 8 Madre de Dios Vale Sharnes 1 Fuera Bueno me lo quedo Dos librerías Vale Comida Esto por aquí Y hay un que Tirado el pico Ahí se queda Voy a coger alguno de algún enemigo Venga chavales Que en esta partida Habrán más suscriptores Seguramente Porque he dicho el nombre Y todo eso Somos ahí 46 personas en directo Un saludo a todos Un saludo a mi amigo Joaquín Un saludo a Joaquín Un saludo a Faust De Pro Vale venga Ay que me caigo Cuidado El retraso es espectacular Que no tengo cubo de agua Chavales Que no me he hecho cubo de agua Tío Bueno suerte que llevo 15.000 gapels Yo ahí con toda la risa Haciendo water Que iba a hacer water drop Que no llevo cubo de agua ¿Sabes? Bueno ya he tirado el iron Cachondeo Todo va a ser risas Vale 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 Venga ahí está Sin tocar el agua A buscar gente A buscar gente ¿Cuánto costó tu PC? Pues Dinerito compañero He lo dicho muchas veces No voy a decir más Vale Tío que no hay gente Y todo el mundo matándose Que quedan 16 jugadores Que se muere otro LOL Vale venga Si encuentro alguna mena De iron por aquí Oh no Me lo cojo Vale si encuentro alguna Ahí está un jugador Me cago en el agua Vale vámonos Ahí está Mateo2youtuber Tienes full vida Y 300 de pin Vale le voy a dar con el Sharnestress Y no con el Fire Aspect Porque ya sabéis que aquí en el agua Pues mira Au Vale No tengo caña toda Vale que hago tío Pero ahí se me buguea Toma chaval Uy no tengo flechas Vale a ver Tenemos un problema Que en el agua no quiero pelear Así que me voy a ir No por aquí Porque están los dos muros Entonces si das pro Pues no Porque la diferencia hay mucha gente Aquí en Epicup Si que me considero pro En Batleon Nada de nada Y en Cubecraft Super pro En Cubecraft Hay gente muy mala Chavales Pero bueno eso A ver A buscar gente Please Que quiero matar a alguien Y quedarme con Susarnestress de Diamond Que voy Vale o sea que no llegaba Y no tenía cubo de agua todavía Como me venga un Fire Aspect Estoy muerto No lo de después Vale Tío que asco Pero donde está la gente Pero si quedan 12 Que me estás contando Seguro que cuando me encuentre uno Uno no será Serán 5 Ay no jugaré no premium Compi Johnny dime Ignite Blue Vale mira Vas a pillar Te voy a dar uno con el Fire Aspect Vale nos encontramos Dos Venga Ahí está Vale doble hit Uy gracias por empujarme Compi Vale tiene Fire Aspect Este también Madre mía Madre mía Ostras suerte Que me han empujado Hacia allá Porque la obsidiana Me iba a reventar Que cojones Está ocurriendo aquí El agua El agua es la clave Chavales El agua El agua Es que no tengo Cugo tío Y todo el mundo Con Fire Aspect Ven 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 Compañero Ven 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 Que pillas Ven que pillas Ven que pillas Mi kill Mi kill Mi kill Ahí está Las cosas Las cosas No 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 Mis cosas Mira esas botas Encantadas Bien Que no tenga Fire Aspect Vale me escapo Me escapo Me escapo Vale Las he cogido Las he cogido Pero me he quitado Las mías Rápidamente Me las equipo Ahí está Que tenían Prote 2 Madre de dios Y yo también voy Full Prote 2 Bien Charnester Fire Aspect Un Breaking Ahora vas a ver Lo que es pillar Vamos Que con vaso Vale Ahí está Tenía cubo de agua Dime que sí Dime que sí Ay no tiene cubo de agua En ningún sitio Pero tenía iron Tenía iron Ay pero que me está pasando Con mi mala suerte Dime que no tiene Fire Aspect Vale Vale a ver chavales Todo esto fuera Ahí está el Junke Por aquí Otra caña Que la tiro Pero bueno Me tomo otra Gapel Que la verdad es que no me quedan muchas Lo siento compañera No puedo hacer team Vale Tío es que no tengo cubo de agua Vale gracias por empujarme Como me das doble hit Que cojones Al agua patos Y ahí está Vale Ay Mis cosas Gracias Ahí está Tú no te seques Tú no te seques Del Fire Ay no te vayas al agua Venga compi Pimpón 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 Ay pero es que no me dejan en paz Empújame Empújame el de atrás No me empuja tío Venga chavales Todavía tengo bastante Uy me la como Ahora sí que vienes No ahora no te vas para arriba Ya vamos a subir Me la como enterita Come manzana Come manzana No te la quees Estaba encima de su cabeza Como me da Que ángulo tiene para darme Me cago en las gamitas Que explotan más rápido Tío Quiero petardos Estos de los chinos Vale tío De malas Fuerte hemos perdido El segundo chavales Nos vamos a Skywars Como os había dicho Y vamos a darle Un poquito de caña Ahí a Cube Que era a tope No me termina Qué pena perder el segundo Pero bueno Da igual Luego hacemos otro Que sale ahí súper épico Ya veréis Ya veréis Vale venga Ok Os digo lobby Lobby número 11 Mientras me echo una partidita ¿Qué prefieres? ¿Que te corten brazos O que te corten piernas? Oh Eso se Habría que meditarlo Pero ¿Por qué esa pregunta compi? Prefiero que no me corten nada A poder ser Pero bueno Yo a ver Preferiría Que me cortaran Los brazos Porque pierdes un montón De movilidad Al perder las piernas A diferencia de si Pierdes los Los brazos Pero bueno Vale No tengo arma Como no Madre mía Perfecto Perfecto Vale perfecto Vamos Vamos What Eh pero What What ¿Qué? Vamos Más gente Más gente Claro que sí Tío What O sea O hacker o algo O hacker noob Además Porque me pegaba de lado Donde no estaba él Madre mía Voy a ver mi reacción Madre mía No la he escuchado Pero bueno Tío Es que Buah En serio A ver Otra partida Bueno Espérate tú Vale Estoy en el lobby 11 Chavales Eh Después de desert Dime que sale algo Vale Nether no Que además está lleno A ver algo guapo Tío se buguea Vale a ver algo guapo Tío Nether Después de Snowy no Swords Tío a ver No es un mapa que digas Oh madre mía Pero Pero esto Está guapo Si os oye No tenéis bloques Y no tenéis pico A ver cómo llegas A las hinchas de al lado Porque no hay madera Vale Mira 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 Ay no llego Vale pues nada Cogemos Ay espadita Que rica Que raro que me haya cogido El kit correcto Pero bueno Vale Bloques Arco Vale tuve el arco Vale chavales Y Subimos Madre mía Willy Eh a ver Todavía no Ahora sí Ya de sobra Ahí está Una espadita de What ¿Cómo me dan una espada de iron Con charnes? Pero eso A ver a ver Eso antes no estaba Lo han actualizado Y han puesto esto de nuevo Charnes Y knockback Y la gente Como me ve esta Se pensará que es del kit Y tendrá afilado dos Pero que no compañero Que no es la del kit Es la de charnes Uno knockback A ver no tengo Cubo de agua Así que no No voy a hacer lava drop Hombre ¿Cómo que es que haga lava drop Si no tengo cubo de agua Para secarme Y si tuviera cubo de agua Para secarme No habría lava drop Habría water drop Vale Ese es un bucle infinito Vale a ver No hay nadie aquí Si que se ha ido A la isla de al lado Uy no me lo creo Vale rompemos Tengo 16 años Compi Vale Y además tenemos Un bloque más Ahí está Compi Soy Stimo ¿Cómo va la cosa? Perfecto Cubo de agua Que tenía este hombre Vale Pensaba que iba Full diamond Chaval Venga venga Así tú vas todo el bloque Que quieras Con una espada de piedra Una madera Ahí está Muertísimo Esto por aquí Esto No what Esto por aquí Ahí está A ver Vale he tirado una gapple Pero no pasa nada Y he tirado mi pantalón Que lo tengo Por aquí Que pensaba que había uno de Ahí está mi gapple Pensaba que había uno de Diamond Pero no Vale tengo caña Perfecto chavales Tiramos por aquí Toda la basura Cubo de agua He tirado los bloques Sin querer Pero bueno da igual Eh tú sapo Deja de spamear loco Crio Gies Tiene anti-noteback Ok ok No hay problema Si no tiene equilabra Me lo cargo Ah No Vale Perfecto Pero dilo todo No tiene solo anti-noteback Compi Tiene volador Tiene El no caerse Johnny corre por patas Adiós Madre mía Es que me hago daño Pero si yo waterdrop Que cojones Eh What otra vez Vale Y ahora por no tener bloques Y no Vale si rompo Creo que No me la juego No me la juego Prefiero Prefiero coger un bloque De estos O me enfrento al hacker Es el último Ah No lo sabía eso yo Pues me enfrento Dime que puedo Vale no lo he cogido el bloque Vale Dime que con un bloque Puedo subir Ahí está Vale El hacker ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? Míralo What? He dado la vuelta al mapa En medio minuto Increíble Eh Mis bloques Ahí está Me da igual tener basura Porque a ver Es el último Tranquilos Confíate en mí Que yo mato al hacker Uff Se puede Se puede Johnny Se puede Vámonos ¿Dónde lo haré? Abajo ¿Por qué no? En un sitio cerrado Ay míralo El volador Ay míralo Ay que dice Le damos flecha Vale Hay que pelear ahí abajo ¿Cómo lo hacemos? A su isla Ir y meternos No vamos a poder Si no lo que vamos a poder hacer Va a ser Vale Vuela 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 Ven hacia mí No me digas que se han desactivado los hacks ¿Me vas a hacer subir? ¡Oh! ¡Que le gano! ¡Que le gano! ¡Que le gano! Le gano, le gano de sobra Con esta espada chavales Y ahí está Lo hit Le hemos ganado al hacker Madre mía O sea Hacker no Madre Che Así que nada chavales Nos vemos En el app Que no Vale A ver Vamos a jugar un poco más de Skyworks Que creo que ya Habría habido Ahora más gente en En esto En el lobby Y le damos Hoy Sundae No me da tiempo Bitch ya está lleno Venga Uf He entrado el 8 O no No, el 9 El 9 El 9 Vale Venga No tengo novia Compañero creeper Deja de espalmear ese primer Vale Venga Ok Ahí está Ay ¿Qué dices? Tío ¿Pero por qué? ¿Por qué? Madre mía Increíble Bueno Me toca armadura Y creo que un Sharnes 4 Pero bueno Ah Que también tenía pantalones O lo Full de Amon Vale Esto por aquí Sharnes 4 Me ha tocado todo lo bueno Menos enderpearl Y Y eso Lo diré hoy Manzana de notch Todo lo otro Perfecto Vale Perfecto Vale Perfecto Se viene Se viene Se viene Mira 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 Ay que no tengo arco Ay que me han hecho puente Y han tirado este señor al vacío Venga Ay que no tenía huevo de agua Vale Tengo caña Pero no me hace falta Para nada Míralo Salta Salta Bueno pues voy a construir puente Si me tiran Pues mira Me han tirado ¿Sabes? Adiós Con el Corazón Ahí está Punch 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 Segunda flecha Vamos Ahí está la falla Doble Lo he tirado Madre mía Increíble Que calidad Bien chavales Comemos Sapo Para el vacío Venga Ay no Se va a colocar para abajo Pues nada Le vamos Espero que no tenga notch La verdad Aunque yo tengo charnes 4 Ahí está Ahora no puede salir ¿Qué pasa compi? Hola Me llamo Johnny GG Ahí está Uy que viene otro Lolo Este se nos hace blog hit Creo que era el suscriptor Porque me ha perdonado Pero aún así lo vamos a trolear Pero ahí está No te pongas en la madera Déjate Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer Ay Ay Te caes Ala 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 Que lo siento Compañero Tío Que no puedo hacer team O sea Me has empezado a pegar Pídemelo desde el principio O cuando quedemos dos Y se come notch Ahora es cuando me dispara una flecha What Ven aquí Ven aquí a hacer la foto Míralo Que desgraciado Uy Que desgraciado Venga GG GG No, no, no No te metas No te metas Me va a tirar con el no What Me meto Me meto Me meto Me meto chavales Ay, ay, ay Que me escapo Mira, mira, mira Que flecha Uff Salta, salta Ahí está Doble Uff Le hacemos el lío Vamos por debajo No porque No puedo saltar Vale No, no Me he tirado Vale, suerte que me he quedado aquí Compañero Ahora sé que la has cagao La flecha Uy, si le doy ¿Te imaginas que le de mientras baja? Te juro que Buah Hago un estrés No Vale Gente Youtube ¿Dónde estás? Allí Uy, si le doy Madre mía Vale Vámonos Ahí está Ahí no te caigas Uy, tú que no me quedan bloques Ahora Ahí está Saltamos Ojo Que te pillo ángulo Vamos, José Pablo Ay, casi Venga, punch Venga, punch Venga Ay, que no se cae Ahí está GG, compañero Además, llego al puente Ganamos la partida, chavales Únicamente 16 años tengo, compañero 44 espectadores Me estoy muriendo de hambre No sé si cenara antes Ya sé que cenara a las 6 o 7 Que es cuando empezaba antes el directo Sería muy pronto Pero es que ahora, claro Me muero de hambre Pero tranquilos que el directo va a durar lo mismo Allá está a las 9 y pico Como he dicho antes Que faltan No sé, una media hora Larguita Vamos a echarnos Una última, chavales Aquí en Skyboard Sundae Yo creo que a ver Si vais al lobby Y me veis a mí Vale, está buqueado Y solo está Sundae Sabéis que Si me conocéis que Voy a traer a Sundae Así que eso Luego vamos a Edgeworks, chavales Y otra partida de Watch the Run Para finalizar Que le vamos a dar Sundae Te lo acabo de decir Compañero Creeper Ahora en nada Vamos a Edgeworks Iron Golem Cómo no Y vamos a darle caña He jugado a destruir el Nexo Pero no me ha gustado Hypixel Estoy laggeado Ahí estoy laggeado Estoy baneado Vale Esto por aquí No nos toca pico No hay problema Bajamos Ahí está el pico Que no Vale, da igual Porque a ver si tengo arma Y tengo esto Lo voy a coger igual Va, porque a ver Muchos bloques no tengo Bueno, sí que tengo bloques Pero lo voy a coger igual Me tomo, me tomo rápido esto Vale, compi Estás muerto Estás muerto Estás muerto GG Adiós Con el corazón Ahí está Vale Simplemente por si me rusean Vamos por aquí Vale, ahí lo llevas Hay cubo de agua que le he cagado y lo he tirado Pero ahí se va a quedar No me pienso meter en la basura Pico lo habré tirado también Pero bueno Eh, un saludito Killer maníaco Hola Christopher ¿Cómo estás? Un saludito también Vale Tenemos por aquí pico Punch Power Ah no Vale, madre mía Si me he rayado Digo, ¿cómo puede ser? Estamos aquí en Yo no 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 Ahí está Uf Vale Es que tampoco tengo yo aquí la mejor armadura del mundo ¿Sabes? Y me revientan Pero ahí está Ah no Pensaba que era el Charnes 1 knockback Que nos habíamos encontrado antes En la partida No te caigas Y coge la basura Mira la flecha Te tiro igual El cañazo, tío ¿Por qué no te da? Es que nunca lo consigo Vale Uy, al límite Vale, es que por aquí no hay nadie Es que soy tonto Voy retrasado Madre mía, Johnny Venga Eh, esto por aquí Bien Ahí lo llevas Uy, casi compañero La flecha Bien, bien Perfecto Está controlado, chavales Al final O te tiro Ya te lo di Mira, mira, mira A ese lo tiro Se ha metido para abajo O a este lo mato Ahí está Vale Ahora es el momento Un poco más y me caigo Flecha por ahí Doble Uf Vale, se ha caído abajo, chavales Ahí está ¡Ah, le doy! ¡Le di la caña! Ay, casi también Y era el último No Tranquilo, hombre Que queda todavía más acción Sin bloque Espero me la juego Venga, 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 venga Ahí lo llevas Altamos por aquí, chavales A ver, glitch, glitch Madre mía ¿Dónde estoy colocado? En el aire What the fuck ¿Desde cuándo hay ¿Desde cuándo hay Seguridad en Cube-Lag Cube-Bugs ¿Qué cojones Se me ha bugueado Por romper bloques No me jodas Que me han baneado No, ¿verdad? What ¿Desde cuándo hay Seguridad en Cube-Bugs Ay, no Vamos Usaste hacks De parte No, compañero Le vamos a De juegos, chavales Madre mía Demasiado rápido Me dice, ¿sabes? Vale Pues lobby12 Os espero aquí Y chavales Nos echamos una partita En Teams Con suscriptores Vale, venga Esta canción Está muy guapa Muy guapa Voy a ver A ver aquí Algún vídeo Mío Y ahí Darle visita Gratis No es nada Multicuenta ¿Para qué? Vale Twitter Voy a ver cuántos retuits Ha pillado ya O favoritos Y ha pillado Ocho favoritos ¿Os cuesta dar retuite? ¿Por qué? ¿Por qué? Así no me No crezco Es que A ver Tú Atrás Satanás Vale Doy favorito No puedo Ah, sí Vale Pues yo creo que ya estamos Bastantes aquí En el lobby12 Y le vamos a dar Chavales Alma pita A ver Si aparece Alguno guapo Por ejemplo Va Este de dwarven Como alguien Vote Algo Ope chest O cualquier cosa Ope chest No porque a ver No hay cofres Pero Ope overpower Me voy de la partida Hay rango diamante Santi Rango lápiz Lazuli Y ya está Otro rango Iron Sep Vale Venga Vamos Vamos Mira 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 Vale Quedan Ocho personas No Seis No No Siete Siete Ah, vale Madre mía Ok Venga Ahora sí Ahora sí Y preparamos La carrilla Y ni la togo Tío Ni la rozo Vale Me ha un favorito José David What the fuck Aquí Bien Sin mirar Pues claramente No puedo Vale Sin mirar Es imposible Obvio 11 No me deja Entrar Estamos en el 12 Compañero 11 era Skyworks Oh Y ha partido Al lado De la Madre mía No me lo puedo creer Mejor Mejor Mío A ver Esto por aquí Santi Tío Eres suscriptor ¿Qué haces? Bueno Da igual Porque la iba a votar Alguien Vale Me lo ha quitado Porque he caído mal Venga tú sapo Dame Dame Tú sabes Tú sabes Tú sabes Dame Dame Sapo Bueno Dame Uy que grande Vale Bien Pues nada chavales Triple vida Y ya está Nada más Vale A ver Pillamos esto Ya sabéis mi táctica Romper el huevo Como un Cabroncete A la isla De al lado esta No Si no aquella Porque aquí no me pueden ver Tan bien Mientras construyo el puente No Ya sé que no llego Pero a ver Luego vuelvo a coger bloques Mientras se genera iron Aunque lo van a coger mis compis Pero ya me darán Seguro Bueno venga chavales 40 personas viendo el directo Luego seremos ahí unos Ciento y pico No lo creo Ciento y pico Pero casi 50 Sí seguramente Porque ya sabéis que cuando juego HTRUN Se peta el directo ahí A sus A visualización A personas en directo Mejor dicho Somos el equipo Rosa Vale pues Me ha entrado el equipo rosa Porque yo no le he elegido El equipo chaval Por esos suscriptores Que luego les prometo Jugar con ellos Como soy tonto Bueno da igual Sorry me dice No pasa nada Un saludito Christopher Vale venga Me quiere dar Para que no lo coja Lo otro El otro Ah no me quiere dar Vale Tenemos 12 de esto Pillamos la mitad Y pillamos Ahí está Una espadita Debería haber pillado pico Pero bueno Ahora lo pillo rápido Vale Eso está el 2 Ahí está chavales Uno de oro Mejor pillo comida Estoy a no rusear Da igual No le des Venga ya Cuántos Mira Ah claro Triple vida Qué desgraciado Qué desgraciado Triple vida Cuánto aguanta Tío Cuánto aguanta ¿Dónde vas tú Amigo mío What 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 No que tiene Ayudadme 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 Vamos Sapo 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 Sí Sí Estás muertísimo Chaval Yo tenía una espada De piedra Chaval Silipas Si me das iron Es el puto amo Vale no A ver chavales Nos hacemos La armadura Súper importante Y el pico Que todavía no puedo A ver Qué haces tío Con la mano Que no nos vas a tirar A la que la que me llevas Y la que me lleva Mi compañero Vale ahí está muerto Vámonos Mielo cojo Ahí está Madre What Pero si he llegado primero Vale venga El pico Que todos queríamos Y vamos a vengarnos De esta gente azul Porque es que madre mía Seguro que han venido Porque como les he hecho Puente Vale Ahí está Ah que hay un rojo Ostras tú Que han eliminado El equipo azul Chavales Toma karma Que no me vea Vale que no me vea Que no me vea Doble kill Y luego rompo el huevo Vale perfecto Vale perfecto Vale perfecto Ven aquí Como vayas por el puente Santi Hostia que Santi Cáete 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 Hijo mío Toma 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 Te cojo lateral Y pa tu casa Lol Comemos rápido Vale vale Que vienen Que vienen Rositas Los necesito Sapo Vale chavales Venga A ver Tenemos por aquí Iron Tenemos por aquí El oro Es que ha coincidido Que el tío Iba a saltar Él ya lo tenía predestinado En su cerebro ¿Sabes? Y claro Yo le rompo el bloque Después Pero como a él No le da tiempo A reaccionar Y ver que yo ya Le he roto eso El salto ya se ha realizado ¿Sabes? Y el tío pues iba a caerse Igual por el Al vacío Pero bueno Lo malo es que tienen Eh Cojones tío Sapo sapo Que tengo poca vida Bueno tengo una vida y media No mueras No mueras No mueras Bien Vale vale Por si acaso Ahí está Perfecto Vale Hay que ir a los rojos Eh Sapo No sé dónde están Nuestros compañeros Pero bueno Da igual Vale venga A tope Comeré otra manzana Claramente Para recuperar más vida Bien Pues compañeros El huevo Si no está cubierto Por obsidiana Ahora mismo Dentro de nada Estará roto Sapo sapo Tranquilo Que no tenemos huevo ¿Qué hace aquí un verde? What? Demasiada gente Sapo ya se va Espero que no me den Santi vas a pillar Vamos 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 Bien Me cago en Me cago en El de arriba Que tiene espada Ala Ala Es que me ha creado algo ¿Eh? Ala Y la manzana ¿Qué pasa con la manzana? Hay que hacerles el lío Sapo me parece que ha muerto Efectivamente Hay que hacerles el lío Hacernos un pico chetado No sé Que aldea gano Porque aquí están Los cuatro rojos Ahí está el verde Aguantando como No sé ni cómo ¿Pero qué haces Yendo a por mí? Venga Tengo que coger diez chavales Si no cojo diez Adiós Por mi vida Verde 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 Ayúdame El verde Me ha hecho team No Corazón y medio Me muero de caída Me cago en Me cago en la escalera Tío Que te llegan antes Porque en los pies Se llegan mucho antes Bueno chavales Lo hemos intentado Ya os digo Que a ver No me convence mucho Pero como me lo pedí Es haber hecho la partida Y se viene Legendario Común Ah Tengo uno Tengo uno más Tengo uno más Tengo uno más Tengo uno más Dale 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 Común Tío La nera de Argentina Creo Si Venga Epicup Un UHC run Chavales Y nos despedimos UHC run Ahí está Christopher Como lo pide Y venga Vamos a darle caña Perfecto chavales Le damos por aquí Y le damos al número 382 Vale Vale venga Magnisteel Un col agudito Compañero 0-0 Ni tan mal El UHC Epicube Dejará Dejar Dejar De mantenimiento Si Lo probaré No sé Lo que pasará Con el UHC De Kubecraft La verdad Tranquilos Suscriptores Que tenéis Tiempo de sobra Que todavía Somos cuatro Tenía una canción Yo por aquí No sé dónde Porque ahora No me acuerdo Dónde estaba Bueno da igual A ver si la puedo Buscar en YouTube Vale Pongo Top canciones Porque no me acuerdo El nombre Sin copy Somos 14 Vale Y damos ahí A tope al videazo Videazo Vale Que iba muy fuerte Loco Oh No Esta Backward Nerd Disconnected Me suena mucho Pero no No Es esta la que usaba Esa bug Al directo O que pasa Ah vale Somos 26 Y ya empieza Hostia Tú que ganas Dos músicas Al mismo tiempo Bueno A la porra No lo he encontrado Vale Uy Que bien Que bien Pantano Que no veo Mucha caña Pero será porque No se visualiza Tiene tanta distancia De altura Tenemos por aquí Uy que caña Madre mía Increíble Perfecto Esta peta Ahí Si muchas veces Solo nos faltan Un montón de ovejas Y doradas En los árboles Vale Madera 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la madera? ¿Qué pasó? Vale Te damos otro Ahí está Dos por aquí Tres por allá Cuatro por allá Vale 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 A ver Esto así Uno más Perfecto Tenemos palos Chapales Y vamos a craftearnos Lo de siempre La pala Que yo hago dos clics Pero no se craftea Bueno Da igual Vale Ahí está Ahí lo llevas Madre mía Cuanta caña Cuanta cañita Que hay por aquí Lo increíble 26 que tengo ¡Ay! ¡Qué rica! Madre mía Vale Mesas de crafteo Más palos Perfecto Y tenemos por aquí Vale Nada, nada Nada de nada Chavales Perfecto Juega la Lucky Crazy World Que estoy baneado En High City Tentis Vale Venga Ahí lo llevas Creo que tenemos Es que lo digo Y aparece Es que no me lo creo Vale Tenemos por aquí Más caña Los animales Y la cueva Me van a costar Hasta el minuto 12 Ya veréis Ya veréis Lo encontrar Es que me juego Lo que quieras Me llamo Jonathan Con eso vale Vale Vamos 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 Lo de Jonathan Claramente A ver Es una broma Lo de que digo Que lo que me llama Porque me llamo Tengo mala suerte Porque me llamo así Pero no A ver Por si alguien Se piensa aquí Que yo que sé Que es verdad Vale Venga 52 Tenemos cerditos Lo veis como Mentira Broma Por así decirlo Porque he encontrado cerdos Madre mía Y ovejas Que me parece Que me van a dar Ah no Caballos Vale Vámonos Tenemos 11 16 Bien Ah Más cerditos Perfecto Me falta simplemente Más caña Chavales Y ya encontraré ovejas Después del pvp O yo que sé Un mainshaft O a lo mejor Unas arañas ¿Sabes? Para la caña Y eso Digo Para la caña De pvpear Claramente Y el arco Ok chavales Venga A ver Cogemos esto 56 Con aquello de allá Tendremos suficiente Y cueva En el minuto 17 Madre de dios Ahí está Y ahí está 61 De sobra Vale Ahí está Perfecto Tenemos por aquí más Que lo vamos a pillar Por si acaso Ok Pues venga Cuevecita Aparece Pero en el minuto 16 Mucho 16 17 Mucho 16 No 14 Vale Comimos Ahí está Otro libro Que me encuentro Y ahora es de power Ahora es de power Ahora no es de charnes ¿Qué está pasando tío? O sea Han actualizado esto Y salen ahí Libros aleatorios Encontramos Nosotros primeros diamantes Venga No te llamas En la vida real Hombre Yo creo que está obvio ¿No? Jonathan Compañero A ver Hacemos así Vale Uno más Ahí lo llevas Bien Y tenemos por aquí Nether Madre mía Lateral Ok Nada Vale Bajamos chavales Ahí está Lo tapo con la mesa de crafteo Porque como voy sobrado No En verdad A ver Sube Bien Tapamos todo esto Cogemos por aquí Oro Oro No diamante Ok Eh obsidiana tú ¿Cuál es tu youtuber favorito? Alguno de Call of Duty Por ahí habrá O alguno de Clash Royale Como Cheo Wizzack O algo de estos que están ahí Que juegan muy bien Son buenísimos tío Ahora Actualmente Alguno de Minecraft Antes sí Pero ahora Ya no mucho La verdad Eh Vale Oh más Lapis Lazuli Perfecto Qué raro tío Que me encuentre En mis primeras menas de Lapis Lazuli Y que sean las menas de dos Normalmente suelen ser de uno Pero bueno Niveles gratis Yo no digo que no Vale venga Ahí lo llevas Me voy a caer No He visto un tag tío No me digas eso No me digas eso Que yo quiero toda la cueva para mí Vale mira Oro Otro No el mismo Nether Seguramente Más Lapis Lazuli Tírate al vacío No se baja Madre mía Tiene inteligencia A ver Diamante de momento Cero tú No puede ser Ok Ah Mister Uf Misteriosamente ha cruzado ¿Sabes? Vale chavales Esto por aquí Qué cojones Tú de dónde apareces Compañero Y tú qué haces Viendo por la espalda Madre mía Es que se nota tío Que doy los hits Y entran perfectos Y no hay tanto la Como en Youtube Es que Twitch 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 está Uy 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 Está hecho para eso Directos Pero bueno Mirad a otro Wachicerun No acompáñalo Ya hemos hecho tres Luego de este Nos despedimos Tenemos cuatro No Lo he oído Y no me ha dado tiempo No 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 Tío no Pero porque me mire Por la espalda Espaldiña Madre mía chavales A ver Hemos hecho Tres Bueno dos y medio Y un poco de Skywars Y yo creo que Vamos a hacer un Fight Club Y nos despedimos Porque estoy muriendo De hambre Como os digo Y no tengo tampoco Muchas ganitas De hacer otro Empezarlo de 0 20 minutos Y a lo mejor Si he tenido tanta buena suerte Con este Ya os digo yo Más vale No hacer nada Que hacer uno Y que salga horroroso Como va a salir Porque a ver si tengo Tanto buena suerte En este En el otro En el otro Va a ser Una basurilla Lo siento Por los suscriptores Que estaban conmigo Pero Una pena Vale chavales Pues le damos un Fight Club Por aquí Ahí está Y terminamos aquí el directo Les digo que este directo Se resube A Youtube Más o menos A la hora que los empiezo Siempre Que ahora Yo he empezado esto Pronto A propósito Para que cuando se resuba Es cuando empiece a hacer El directo Que hago normalmente Johnny Gánalo Gánalo Voy a asegurar las kills Voy a pelear lo mejor que sé Mira, mira, mira Uy ahí casi me mete el combo Te tengo Te tengo Ahí está Ahí está Ahí está GG Perfecto Ahora voy a coger por aquí Un poco de materia De materia Vale Ahí lo llevas Encantamos chavales Encantamos a full Prote Prote Charnes Madre mía Tres niveles Prote Uy, 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 uy Prote Uy, uy, uy Se puede ver con un nivel Increíble Dos Ay Si me hubieran salido dos Iba a hacer la quiniela hoy Vale Ahí está Prote dos por aquí Y dime que llego Madre mía Perfectísimo chavales Esto fuera Esto por aquí Vale, esto me lo pipo Uno fuera Perfecto Vale Ok, ok No es bad No es bad Y dime que teletransportas Y ahí me saldría Perfecto El timing El timing No, tío Un favorito Gerardo Martínez Zaumada A ver cuánto estamos Chavales A 25 Dentro de 7 días A ver Canero Hebrero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Tiene 30 días El troco que me enseñaron Y a ver No es que yo sea tonto Y lo haga así Sino que Os lo quería enseñar Por si alguien no lo sabía Esto 31 días Y esto de abajo 30 Y ya se cuenta así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y febrero Claramente sabéis que tiene 28, 29 29 cada 4 años A ver Vale Casi Yo sí que te la voy a dar Uy Porque se ha quedado quieto Y menos aquí Balaji Y por eso le he disparado tan Ojo Oh, que flecha Madre mía El bicho Uf Vale, comemos ¿Cuándo cumples años? El 1 de junio Compañero Ala, que con vaso Ala, y me quedo enganchado Muy bien Para que me dé Todos los dobles hits De su vida Venga ¿Qué dices? No, tío Pues nada, chavales Al final yo creo que Nos vamos a despedir Con un poco de files Ahí De Johnny Directo Madre mía Que me engancho con el bloque Me da 3 hits más De lo que me pensaba Que me podía dar Porque me quería huir 3 o 4 Luego lanzo la poción de daño Que no le afecta Porque le da lejos Le doy la flecha Intento escapar Otra vez Pero no puedo Porque Me da ahí Un hit al final Así que nada, chavales Aquí nos vamos a despedir Y quería comentaros Una cosita Decidme ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el mes del año? Que tiene 28 días A ver Y una vez al año Tiene 29, ¿no? Pero ¿Cuál es el mes Que tiene 28 días? Decidmelo ahora Por los comentarios Ahí corriendo No, venga Quiero A ver si alguien Acierta Lo que es Un solito Magnestil No era hacker, no Febrero Febrero Venga, venga, venga Espamead Espamead Compañeros Febrero Febrero Todos Miguel 12xd Acertado El primero de todos Febrero, febrero Y Miguel dice todos ¿Cuál es el mes Que tiene 28 días? A ver Todos los meses Tienen 28 días Solo que uno Solo llega hasta 28 Los otros Suben hasta 30 Madre mía Compañeros Todos XD XD Saludos Un favorito Febrero, febrero Ninguno XD Así que nada chavales Aquí nos vamos a despedir Un saludito Santi Y nada chavales Espero que os haya gustado El directo de hoy Si no os hubiera ahora Nada en Youtube Y recibirá muchas más visitas Así que si lo estáis viendo Dejad vuestro pedazo de like Que siempre os agradecemos Un montón Que decís Ya lo daré al final Así que por eso lo recuerdo Que al frente la gente dice Lo daré al final Se les acaba la batería Se van o algo Y no lo dejan Así que es muy importante chavales Porque me apoyáis un montón Y nada Pues aquí nos vamos a despedir Nos vemos En el próximo directo Que ya sabéis que es mañana Que lo hago en Youtube